Arriba Solo para arriba Todas las cosas más hermosas de este mundo Siempre miran hacia arriba Arriba brilla el sol La luna, los luceros El firmamento entero Arriba vive Dios Abajo está el pecado Lo malo, lo perverso Todos te dan de lado Cuando tú estás abajo ¡Ay! Abajo Arriba Siempre para arriba Que nada pueda detener Lo que tú quieras alcanzar A nadie tienes que temer Hasta las simas de llegar Para la gloria disfrutar Desde allá arriba Viene arriba Más arriba Arriba brilla el sol La luna, la luna, los luceros La luna, los luceros El firmamento entero Arriba vive Dios Más arriba Más arriba Abajo está el pecado Lo malo, lo perverso Todos te dan de lado Cuando tú estás abajo Bien abajo, lo perverso Arriba Arriba Siempre para arriba Que nada pueda detener Lo que tú quieras alcanzar A nadie tienes que temer A nadie tienes que temer Hasta las simas de llegar Para la gloria disfrutar Desde allá arriba Bien arriba Más arriba Arriba Arriba, 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 arriba Mas arriba La luna, arriba, 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 arriba No lo que está o mal Obrão, lo perverso